Familia de Lucha Libre Online, aquí te habla Pedro Vega y me encuentro con el hacedor de campeones, José Chaparro. Bueno, estamos aquí en Lucha Libre Online, nos sentimos muy contentos y gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Shane the Camerboy, ya vimos, aniversario 51, dedicado a un hombre que dio todo en la lucha libre puertorriqueña. Y tuviste, tengo entendido que fuiste el manejador de él, tú compartiste mis camerinos con él. ¿Qué me puedes hablar de Shane? Mira, Shane trabajó, tuve la oportunidad de trabajar con Shane en IWA, cuando estuvo en una temporada de Rudo, tuve la oportunidad de manejarlo en unas cuantas luchas importantes. Adicionalmente a eso, estuvo trabajando conmigo en la New Wrestling Star, cuando yo trabajaba en la parte de producción, estuvo conmigo en WWC, también trabajamos juntos. Y yo creo que, si alguien se lo merece, Shane, que es el niño mimado de Puerto Rico. Y yo creo que con esta noticia, Puerto Rico va a decir presente en aniversario 51, en 31 de agosto, en el Rubén Rodríguez de Bayamón. Así que Shane the Glamour Boy, una historia brutal. Y yo sé que Puerto Rico está loco por verlo una vez más. Gracias por tu tiempo, José Chaparro, aquí en las cámaras de Luchario Online. ¡Woo!